De viaje en la terminal de Minasa, challan sus puestos de venta con alcohol y serpentina. Y la terminal de Minasa se challó. La gente acudió acá, sobre todo los propietarios de los buses, de los Ipsom, los minibuses. Todo el mundo está aquí challando en la mañana con mucha cerveza. El sindicato Coroico Tours. Entre las dos modalidades, que son minibuses y minibanes, contamos con 110 movilidades en total. Entre minibuses y minibanes. Hacemos los servicios todos los días al municipio de Coroico, que es un municipio turístico. Y a esta ciudadanía que está en la ciudad de La Paz o en cualquier punto del país, les invitamos a que puedan visitar Coroico. Todos estamos pidiendo siempre, como nos necesitamos, a las Pachamamas siempre, para que nos vaya bien siempre. Para que nos acompañe siempre la suerte, no nos pase nada de los accidentes, especialmente, como conductores siempre necesitamos eso.